¿Cómo anda la cosa? Yo tenía miedo, yo dije, hoy no se conecta, hoy me dejó solo. No hombre, estaba por aquí acabando de preparar algunas cosillas. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy bien. Con las mismas tareas que teníamos la semana pasada. Pero muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andan las cosas por tu universidad? Bien, la verdad es que sin ninguna novedad de momento. Lo que no está tan bien o lo que quizá está un poco más de manera turbia o turbulenta es el ámbito comunicacional, ¿no? Tenemos bastantes cosas que conversar hoy. Sí, tenemos bastantes cosas que os voy a tocar. Si quieres empezamos. Por supuesto. De todas maneras, bueno, como estaba introduciendo anteriormente en el live, recuerden que esto es un espacio en el cual participamos José María Rance de la Casa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Comunicación de esa casa de estudios, y por mi parte, Pavel Sidorenko, del grado de publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, un espacio que, como anticipaba, y como hemos dicho en otros momentos, si bien está concebido para ser un refuerzo de los temas que tratamos con nuestros alumnos, también queremos que se convierta en un espacio de reflexión y un espacio de difusión de determinados temas a personas de cualquier ámbito. Así que, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, a este humilde espacio de reflexión. Bueno, tenemos varios temas. No sé si quieres que comentemos al respecto. Sí, si quieres empezamos hablando un poco de comunicación institucional. Esta semana, bueno, la semana pasada, el gobierno ha lanzado una campaña que se llama Salimos Más Fuertes, que ha aparecido en las portadas de los principales periódicos de España y que se está difundiendo a través de las distintas televisiones y radios, y que también ha causado cierta controversia. La semana pasada comentábamos la campaña que había hecho el Véneto, en Italia, la región del Véneto, efectivamente, donde, de alguna manera, en una campaña de atención, no tanto de miedo, o intentando hacer que las personas tuvieran miedo, ¿no?, pero sí llamando la atención sobre que, efectivamente, vamos a desescalarnos, pero cuidado, porque si esto se desboca, al final podemos acabar otra vez yendo hacia atrás, ¿no? Efectivamente. Esta campaña, a diferencia de la que ha hecho el gobierno de España, de Salimos Más Fuertes, pues habla más con un tono más positivo. Un tono más positivo, es decir, es la hora, estamos desescalando, de hecho, las imágenes no son gente poniéndose la mascarilla y saliendo de casa, una especie de hospital, con la gente aplaudiendo, con los médicos aplaudiendo, bueno, se juega con esos elementos. Además, es una campaña que se ha hecho, se ha grabado en Mallorca, ¿no?, en estas últimas semanas. Y el tema es cómo se puede llegar a hablar de que Salimos Más Fuerte con más de 27.000 muertos, con muchísimos contagiados, con muchísima pérdida de trabajo, ¿no? Exacto. Y frente a ese mensaje, ¿no?, también el mensaje de qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viendo estos días de siga habiendo positivo, siga habiendo gente que hace macrobotellones, personas que se reúnen en fiestas, personas que vienen del extranjero, no guardan cuarentena. Es decir, todos estos elementos, de alguna manera, que irían más en la línea de la campaña que decíamos el Benetton, ¿no? Es decir, una campaña diciendo cuidado, precaución, frente a esta campaña mucho más positiva. Hoy, precisamente, he visto una información también de otra campaña, no está hecha por el Ministerio, sino por una asociación que se llama Asociación Dual, en la cual habla de entre fase y fase, no desfases. Y es especialmente dirigida a los jóvenes que desarrollan o están volviendo otra vez a esa actividad, ¿no?, de reunirse, de estar juntos, de hacer un botellón, pero siempre y cuando se cumpla con los espacios, ¿no? Entonces, es una campaña en la que sale un actor, Dani Muriel, que tengo por aquí, hablando directamente. Es decir, es una campaña que se ha grabado muy fácilmente. No ha necesitado de esta otra campaña que se ha hecho desde el Gobierno de España. Entonces, la cuestión, estamos hablando de comunicación institucional, estamos hablando de lanzar mensajes, sí, mensajes positivos, pero teniendo en cuenta, obviamente, qué es lo que ha pasado. Porque si no tenemos en cuenta lo que ha pasado, se puede tomar como algo demasiado lúdico festivo y, efectivamente, nos estamos dando cuenta de que hay gente que no está tomando esas precauciones. Efectivamente. Bueno, voy a aprovechar a saludar que nos saludan por el chat. Muchísimas gracias. Regresamos esos saludos. Ya tenemos por ahí también a nuestra invitada el día de hoy conectada. Efectivamente, lo que comentas, además, en la primera edición de este espacio, decíamos que había una distorsión de la publicidad de algunas marcas, de algunas empresas, con lo que estaba pasando en la calle cuando comienza el tema del confinamiento y las cuarentenas, bueno, porque había pautas publicitarias contratadas. Entonces, mientras había ERTE, mientras había negocios cerrados, seguías anunciando unas ofertas y unos productos que no había posibilidad de acceder a ellos. Ahora pareciera que se repite lo mismo, pero desde la parte institucional. Tú lo acabas de decir, hay una distorsión. Es decir, no estamos más fuertes. Hemos salido, sí, estamos saliendo, pero hemos salido más debilitados. Tenemos una economía que nuevamente está en una suerte sobre un castillo de naipes. Tenemos gente que ha perdido sus negocios, gente que ha necesitado auxilios, gente que, bueno, está ahorita ante una incertidumbre muy grande. Se habla de colas de personas para pedir comida en algunas capitales, como por ejemplo el caso de Madrid. Es decir, no estamos más fuertes. Y yo creo que no podríamos pecar de insolentes, que efectivamente es lo que tú has dicho. Vemos gente reuniéndose en espacios públicos sin la debida responsabilidad. Yo he sido testigo en bares, aquí en la ciudad de Valencia, donde la gente pareciera pensar que ya no existe ningún tipo de riesgo. Y todo lo contrario, se siguen dando contagios. Efectivamente, ahora hay un ritmo más lento, porque también el confinamiento lo que buscaba era eso. Lo que buscaba era bajar, evidentemente, que ante los contagios, bueno, ahora se hacen de manera más escalonada, más lenta, la gente se puede ir tratando, ya no de golpe como nos pasó al inicio. Pero el riesgo no ha pasado, en absoluto. Y lo conversamos justamente en la edición anterior, el mensaje que hay que reforzar es que no nos podemos relajar, porque si nos relajamos, corremos el riesgo de caer en un nuevo escenario de confinamiento quizá peor, en un nuevo escenario de contagio quizá peor. Entonces, en este sentido, ¿de quién es la culpa? Aquí también habría que pensarlo. El gobierno tiene asesores de imagen, el gobierno tiene agente especialista en comunicación, en publicidad, que los asiste, que los... ¿Por qué? Es decir, ¿qué se está pretendiendo? ¿Porque viene el verano? ¿Porque tenemos que reactivar a juro algunos comercios? Y no importa el riesgo, se puede hacer, pero se puede hacer con la debida atención y con la responsabilidad correspondiente. Es mi apreciación. Pero hay un hecho aquí factible que es este, o sea, dista, es muy distante. Las dos realidades y no dejan de ser las dos, comunicación y publicidad institucional. Sí, no, es el planteamiento de decir cómo tiene que ser el mensaje institucional. Institucional, ahora mismo esta campaña es gubernamental, pero de la misma manera otras campañas que se pueden hacer a nivel regional, a nivel local incluso. Es decir, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar a los ciudadanos para decirles, bueno, todavía hay mucho que andar, hay que hacerlo poco a poco? Yo creo que hay que seguir lanzando mensajes positivos. Hoy, por ejemplo, se decidía que el Festival de Teatro Clásico de Almagro se iba a celebrar. En una versión mucho más pequeñita, con menos actuaciones, con el distanciamiento físico de las personas en las actuaciones, en espacios abiertos. Es decir, al final tenemos que volver a esa normalidad o esa nueva normalidad, o seguir haciendo las cosas que se venían haciendo, pero con las precauciones debidas. Y eso es lo que nos va a permitir que poco a poco nos sintamos que estamos volviendo a esa realidad. Y en ese sentido, pues hay que... Yo hablaba de este tema porque yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que también fijarse en lo que se está haciendo alrededor para ver cuál es el mensaje que tenemos que lanzar a los ciudadanos. Hablando de personas irresponsables, estos días que hemos estado saliendo, pues lo mismo. Estamos hablando de personas que salen a correr y van sin mascarilla. Efectivamente. Personas que van sin bicicleta y van sin mascarilla. Si tienes que apartarte directamente tú porque tienen que pasar ellos. Es decir, y gente que también va por la calle y va sin mascarillas. Efectivamente. Me los consigo todos los días. A ver si conseguimos esa concienciación. Yo creo que el mensaje tiene que ir por ahí. Ir concienciar a la gente de que estamos en un proceso de desescalada. Estamos en un proceso que nos va a llevar a una realidad mucho mejor. Pero si no tenemos cuidado, podemos tener un problema. Y eso yo creo que en el Beneto, en la publicidad de la región del Beneto, yo creo que daba con esa clave. Yo creo que esta que se ha realizado en España no da tanto con esa clave. Frente a la otra campaña que se hizo a principios. No sé si la recuerdas que era este virus lo... Lo paramos entre todos. Lo paramos, lo pasamos unidos. Lo paramos unidos, lo paramos unidos. O eso, lo paramos unidos, exacto. Lo paramos unidos, ¿no? Es una campaña en la cual vamos a unir fuerzas, vamos a aportar cada uno lo que podemos aportar y así de manera lo podemos superar. Yo creo que aquí no ha estado tan acertada el mensaje. Sobre todo el mensaje que hay que lanzar a la población. Y es eso. O sea, es que no se puede abandonar el optimismo. Pero tiene que ser un optimismo acompañado de cautela. Tiene que ser un optimismo acompañado de advertencia. Porque lamentablemente la situación no ha sido ni remotamente solventada. Y estamos un poco lejos. De hecho, hoy tuvimos reunión de universidad. Y, bueno, se habla de arrancar con un modelo mixto. Un modelo híbrido entre lo presencial y lo virtual. Porque, evidentemente, la situación sigue siendo delicada. Sigue siendo... Entonces, bueno, hay que compaginar. Hay un estado de contingencia. Y aunque venga el verano, y eso implica vacaciones, y eso implica ganas de divertirnos, pues, evidentemente, es un verano atípico. Es una temporada de vacaciones atípica con una circunstancia muy concreta que nos obliga a ser muy prudentes. Pero esa prudencia tiene que ser, evidentemente, y tú lo acabas de señalar, compromiso de todos. Entonces, bueno, si no existe desde la colectividad o hay sectores de la colectividad que no respetan, pues ese mensaje se tiene que reforzar desde las instituciones. Muy bien. Si quieres, entonces, ya que tenemos a nuestra invitada por acá, le damos pase a ella y luego tú y yo retorno... Seguimos con la conversación. Muy bien, perfecto. Venga. Bueno, mi invitada del día de hoy es un gustazo tenerla por acá. Es Nauri Escalona. Nauri, en estos momentos, es la recién estrenada gerente de proyectos de Save the Children en Venezuela, pero a su vez también es la fundadora del Observatorio de Servicios y Políticas Públicas, que está llevando, además, un proyecto increíble ahora en Venezuela que se llama En Educación Juntos Somos Más. y, Nauri, bienvenida. Hola, hola, bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gustazo tenerte por acá. Te estaba introduciendo, te estaba introduciendo brevemente, estaba diciendo que, bueno, efectivamente te acabas de estrenar como gerente de proyectos de Save the Children, pero que a la vez eres fundadora del Observatorio de Servicios y Políticas Públicas. Así es, bueno. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por esa súper presentación, de verdad. Feliz de estar aquí contigo. No, iba a decir, y este observatorio tiene un proyecto brutal que se enfoca ahora en poder proporcionar instrumentos y elementos educativos a sectores sociales vulnerables. Correcto. Bueno, esta fue una iniciativa que se ha llevado todo nuestro corazón. Surgió en el marco de la suspensión de actividades para prevenir todo el tema de la propagación de la pandemia en Venezuela. Sí. De hecho, surgió en una conversación de WhatsApp con compañeros del colegio, porque, bueno, hay varias mamás ahí que estaban preocupadas por todo esto que iba a pasar, que los niños iban a perder sus contenidos pedagógicos, que no sabían muy bien qué hacer. Entonces, bueno, como tuve la oportunidad de ser directora de educación en la alcaldía de Sucre, acá en Venezuela, pues es algo que me toca en lo más profundo de mi corazón. Así que dijimos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, a ver quién se anima y hacemos algún proyecto para ayudar a la gente y tal. Y empezamos a hablar todo empezó entre amigos, entre compañeros, entre conocidos, y poco a poco pues fuimos dándole como una estructura a la idea que queríamos hacer, que era básicamente realizar unos manuales de nivelación pedagógica en lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas, que es como el centro de, digamos, el poco que queríamos atender un poco para apoyar a los niños en esta situación, a los docentes, porque además hay una particularidad en Venezuela y es que mientras en el mundo se está desarrollando y se está implementando desde hace muchos años la educación en línea, pues en Venezuela resulta un reto titánico, porque acá el tema de la conectividad es un problema muy grave, adicionalmente los maestros pues tienen unos sueldos muy bajos, lo que, y por supuesto que, digamos, en otros contextos, de pronto en España, donde el internet es, digamos, de acceso masivo, pues es una herramienta que podría ser más manejable o más potable de cara al sector educativo, pero en Venezuela definitivamente haber tomado la decisión de pasar, de terminar el año escolar bajo la figura de la escuela en línea implica trasladar los costos de la educación a las familias y a los maestros, entonces ellos tendrían, en efecto, tuvieron que hacerlo, disponer de sus recursos propios para poder entrarse a internet, estamos hablando de un grupo de educadores que muchos de ellos incluso no tienen un teléfono inteligente, los megas pues es carísimo, por supuesto que... para contextualizar un poco, de hecho además los sectores a los que va dirigido son lugares que geográficamente no tienen electricidad, no tienen servicios básicos y por tanto menos tienen ese tipo de conexión, pero quería preguntarte y sobre eso que estás comentando, ¿cómo logra una ONG? ¿cómo logra un proyecto y cómo logra el observatorio empezar a comunicar, empezar a transmitir este tipo de iniciativas en el marco de un escenario tan difícil como el que describes? Bueno, los retos son múltiples, en primer lugar para cualquier organización no gubernamental o de la sociedad civil es importantísimo tener los objetivos claros, es decir, tenemos que saber qué es lo que vamos a comunicar y para comunicar tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tener clarísimo cuáles son cada uno de los proyectos y las iniciativas que vamos a impulsar, además seleccionar muy bien la pertinencia a los proyectos. En este caso, por ejemplo, en el proyecto nuestro que se llama En Educación Juntos Somos Más, la idea es atender o responder a la emergencia que se creó de cara al COVID-19, entonces es muy importante que todas las organizaciones focalicen sus esfuerzos en el caso de las que tienen ya proyectos andando desde hace mucho tiempo, pues todas se han visto en la necesidad de ajustar incluso no solo sus líneas de comunicación, ajustar sus proyectos, ajustar sus presupuestos, bueno, porque ahora nos toca operar en unas condiciones totalmente diferentes, ya no podemos comunicarnos cara a cara, tenemos que, digamos, apropiarnos de las herramientas tecnológicas, realizar todo lo que tiene que ver con estrategias comunicacionales más diversas, pero sobre todo pertinentes, ¿ok? Y eso es un reto en sí mismo. Otras cosas importantísimas en términos de credibilidad para las organizaciones tienen que ver con la transparencia en el manejo de los resultados, en el manejo incluso de los fondos destinados a cada uno de los proyectos, eso es un reto importantísimo y que las ONGs tienen, por supuesto, una larga trayectoria al momento de... Bueno, esto es justamente uno de los problemas que existen en Venezuela que es el tema de la conexión, las conexiones. A ver, Nauri, ¿qué te perdimos? Ya, te perdimos brevemente. Aló, ¿me escuchan? Ahora te escucho pero no te veo pero puedes continuar. Ahora. Bien, estamos en vivo, recordemos que la plataforma en Venezuela aquí es un poco complicada. Sí, por eso, tranquila, tranquila. Les voy comentando. Otra cosa importante en términos de comunicación tiene que ser el tema del lenguaje inclusivo. Es decir, nosotros tenemos que seguir estableciendo la inclusión, tenemos que entender que no todos nos comunicamos de la misma manera y por los mismos canales, que no todos tenemos las mismas vías y el mismo acceso a las tecnologías y eso también es un reto importante. España tiene... En este caso, ¿cómo lo atienden ustedes? Es decir, ustedes tienen unas redes sociales pero justamente me estás diciendo que hay que ser inclusivo. Aparte de eso, ¿cómo refuerzan ustedes este proceso de comunicación? Bueno, nosotros tenemos además la gran bendición de tener unos aliados institucionales maravillosos, tú eres uno de ellos así que aprovecho la oportunidad de agradecerte porque eres especialista en el área de comunicación y por supuesto para nosotros ha sido un valor agregado tenerte como voluntario en esta iniciativa porque justamente nos dan luces sobre cuáles son esos mecanismos que podemos ir utilizando y que hasta el momento desde la organización no habíamos implementado. Por ejemplo, la idea del podcast me parece súper genial, nosotros como organización no lo teníamos y bueno, justamente la sesión de hoy va a difundirse por esa vía y eso, bueno, nos encanta y te apoyamos muchísimo en esa idea. ¿Y sobre el terreno? No, digo sobre el terreno, digo sobre el terreno ¿qué tipo de estrategias implementan? Sí, bueno, justamente estamos desarrollando algunas estrategias importantes con alianzas institucionales, por ejemplo, estamos haciendo una, hicimos, firmamos ya una alianza con la alcaldía del municipio Atillo aquí en Caracas y con los comedores de Alimenta la Solidaridad en Petare justamente para poder llegar de manera presencial a los niños de más escasos recursos porque ellos no tienen acceso a internet, ellos no tienen acceso a conectarse en una página web y descargar el manual que también lo vamos a colgar en nuestras redes sociales y en nuestra página del observatorio y la idea es por supuesto utilizar estrategias diversas, una de ellas es por supuesto la difusión digital pero otra es la difusión digital en físico para todos aquellos niños que evidentemente no tienen la posibilidad de conectarse a internet, de descargar un archivo o de trabajar en digital con una computadora en casa. Entonces la idea es poder gestionar, en nuestro caso estamos postulándonos a la convocatoria Pizca, de la Embajada de Francia para que nos ayuden a imprimir manuales para estos niños en situación de vulnerabilidad de 18 comedores del municipio y de las escuelas rurales de la Alcaldía de Latillo. Fenomenal, fenomenal. A ver, justamente ya comentaste que uno de los refuerzos en el refuerzo digital estoy colaborando pero una de las ideas justamente que teníamos es que además a los propios docentes que también van a ser voceros gente que está ligada al ámbito educativo tenga también a través de los canales digitales del proyecto y del observatorio información que los mantenga actualizados es decir, la idea es atacar entiendo ambos escenarios que los docentes y que la gente que está de alguna manera destinada a transmitir el mensaje educativo también se mantenga actualizado y por el otro poder proporcionar a los chicos materiales que permitan reforzar y complementar la formación que bueno en estos momentos entendemos que es bastante accidentada, ¿no? correcto por supuesto en primera instancia nuestros manuales están dirigidos a los niños pero la idea es que están diseñados además por un equipo de voluntarios maravillosos a quienes adoro y que les mando un saludo porque además hay varios de ellos acá conectados con nosotros hola profe Kenji hola profe Karina los saludo con mucho afecto y mucho cariño porque ellos han sido el motor de esto o sea son docentes que digamos se han enfocado y han puesto su corazón en el diseño de estos manuales pero que además son garantes y replicadores de la información es decir la idea es que estos manuales puedan ser utilizados activamente en las escuelas toda vez que inicie el año escolar que va a iniciar digamos con unas características distintas al resto de los años escolares que hemos iniciado efectivamente entonces la idea es que este pueda ser un insumo de utilidad para todos ellos que es gratuito así que bueno feliz de que esto pueda ser una herramienta digamos de fácil acceso y de fácil difusión para cada uno de ellos porque la idea aquí es apoyar a la niñez apoyar a los educadores en un rol que no es nada sencillo en este momento para los educadores en Venezuela y por supuesto para las familias porque no todas las familias cuentan con un adulto que pueda tener una formación que les permita acompañar efectivamente en casa entonces bueno este es un insumo que les puede servir para apoyarlos en esa labor podrías decir que este esta carrera de obstáculos y quizás este pequeño drama que atraviesa en particular las ONGs educativas es un escenario extensible a todas las ONGs ahorita en el país es decir en cuanto a la manera de poder comunicar y la manera de poder llegar a la gente sí es un reto al que nos nos enfrentamos digamos desde todos los sectores público privado organizaciones no gubernamentales o sea esto es un entorno completamente nuevo para todos pero que creo que ya superamos la etapa de la sorpresa ¿no? que a algunas organizaciones las congeló pero pero que después hubo como un resurgir un repensarnos de qué manera comunicar de qué manera actuar de qué manera abordar el campo porque no es fácil operar en estas circunstancias o sea esto implica incluso una inversión importante en equipos de equipos de protección individual por ejemplo para los equipos que están en terreno abordando comunidades y eso tiene un costo o sea al menos aquí en Venezuela es bastante alto cuestión que no puede imputársele a los trabajadores o a los voluntarios entonces las organizaciones han tenido que repensar esos procesos todas las que tienen por supuesto financiamiento externo en cada uno de sus proyectos los financiistas pues han entendido que es necesario reajustar esos presupuestos y esas dinámicas porque bueno la realidad lo demanda y lo que no puede pasar es que nosotros abandonemos a nuestras comunidades en el momento en el que más lo necesitan todo lo contrario el momento de mayor necesidad es donde se ven los aspectos de mayor solidaridad de parte de todos y cada uno de nosotros como organizaciones de la sociedad civil pero además como seres humanos y como voluntarios en el caso de todos los que aportan y en el caso de los aliados que también desde sus fortalezas brindan grandes oportunidades a cada uno de los proyectos y las organizaciones Nauri para terminar ¿tienes más o menos un estimado de cuál es el impacto en cuanto a personas que va a tener este proyecto? Es decir en cuanto a universo docente y en cuanto a universo niños? Sí queremos con esta iniciativa llegar a casi 700 mil personas a nivel nacional dentro del proyecto está establecido todo lo que tiene que ver con la difusión de la plataforma donde vamos a colgar los proyectos que es la página web del observatorio incluimos dentro del proyecto que estamos buscando financiamiento para esperamos que nos lo aprueben para enviar mensajes de texto masivos porque también descubrimos que esta herramienta de mensajes masivos le llega a mucha más gente sobre todo a la gente donde nos queremos enfocar que son aquellas personas que no necesariamente tienen un teléfono inteligente efectivamente llegar por plataformas como por ejemplo mensajes de difusión en otras vías o en otros canales que requieran megas y tal entonces la idea es que a través de la mensajería de texto podamos difundir esos enlaces y adicionalmente vamos a tener si bueno si ganamos esta convocatoria vamos a tener la oportunidad de imprimir 600 manuales para los niñitos y las niñitas de los comedores de Alimenta La Solidaridad y de las escuelas rurales de la Alcaldía Latino Nauri muchísimas gracias por haber aceptado sé que tienes una semana complicada que bueno ahora como gerente del proyecto de Save the Children tienes una agenda muy 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 copada aparte con los del observatorio así que te agradezco que hayas sacado este espacito para acompañarnos tenemos por acá también a un alumno de la Universidad Castilla y La Mancha también conectado así que saludo por ahí a Gonzalo muchas gracias Nauri muchísimas gracias de verdad agradecidísima y muchísimo éxito con esta idea que está genial gracias por apoyarnos un abrazo muchísimas gracias adiós bueno vamos a reconectar ahora con con José María bueno justamente esto la particularidad muchas veces pensamos que bueno que que atravesamos una transformación tecnológica y por tanto todo el planeta está adaptado a estas circunstancias Venezuela ahorita atraviesa una situación bastante particular en la cual pues bueno podemos ver que las soluciones tecnológicas no son iguales a las que se pueden considerar en otros países de hecho si aquí en España hablábamos de que era difícil poder aplicar el modelo virtual para todos los chicos de educación básica bueno pues ya pudieron escuchar de voz de Nauri por acá ya viene José María lo triple y cuatro veces más difícil que implica la situación allí y por ejemplo los mensajes de SMS pues como resultan una solución todavía pertinente ¿qué tal José María? pues bien mira aquí escuchando atentamente lo que va diciendo la invitada bueno pues nada eso estaba terminando de comentar que todavía estamos en pleno siglo XXI que hablamos de modelos virtuales y hay una desigualdad bastante importante a nivel global sobre estas circunstancias que a veces nos referimos siempre a África como el territorio más atrasado pero que luego tenemos territorios donde hay unas particularidades específicas y Venezuela es un lugar donde hay unas desigualdades muy marcadas en cuanto al acceso a la tecnología entonces si bien es cierto que hay gente que tiene acceso a todos estos elementos de interconexión los sectores hay enormes grandes quizás los mayoritarios sectores sociales que son populares no tienen acceso a ello y bueno hay que comunicar de otra manera Sí, hay que aprovechar las circunstancias de cada territorio de cada país para saber cómo podemos llegar hasta la población eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones hay veces que no es tan importante tener una red 5G si realmente el canal que vas a utilizar es un canal más analógico es un canal que utiliza otras herramientas mucho más accesibles para el público Efectivamente Bueno para después de la entrevista teníamos considerado otro punto a conversar que bueno está en la agenda está en la agenda actual de todos los medios está en la en las redes sociales es el tema del que todo el mundo habla ayer tuvimos el Blackout Tuesday un hashtag que se hizo trending topic a nivel mundial sobre todo a través de Instagram y es sobre el tema de los discursos de odio ¿no? Sí el Black Life Matters es decir estamos no solo en Estados Unidos Estados Unidos ha sido el gran detonante y no es la primera vez que ocurre ¿no? No pero sí que estamos ante unas circunstancias de crispación añadidas al estado en el cual estamos con el COVID ¿no? y ese discurso del odio que además no favorece nada que venga desde la parte más política ¿no? en Estados Unidos en este caso por parte de Donald Trump ¿no? y el uso de los canales que está utilizando como sabemos es muy tuitero ¿no? pues lo utilizar como Twitter para lanzar esos mensajes de odio que el propio la propia red ¿no? los ha calificado así que ha encrespado mucho más al propio presidente es decir como si fuera la red fuera un lugar sin ley ¿no? y si se puede hacer cualquier cosa pues ha puesto sobre la mesa otra vez este gran debate de hecho estos días leía que aunque Twitter no es uno de los grandes protagonistas en en el en internet ahora mismo pero sí que está en Facebook y está Google de cara también a las elecciones de noviembre del hecho de haber realizado este este control ¿no? que se hace a cualquier ciudadano que lanza este tipo de mensajes y y que los etiqueta ¿no? o incluso los puede llegar a a borrar para evitar todo este tipo de de bulos desinformación falsa problemas discursos del odio pues de alguna manera puesto sobre la mesa ¿para qué utilizamos estas estas redes estas redes sociales? Quizás yo creo yo creo que lo más delicado porque si es cierto que Trump desde desde su primera campaña ni siquiera vamos a decir desde cuando llegó a la presidencia de su primera campaña se convirtió en una fábrica de desinformación y de bulos y y tuiteaba de una manera bastante ligera e inclusive irresponsable creo que en el punto en el que nos encontramos ahorita también la manipulación desde estas propias plataformas sociales y digitales se extiende a cualquier actor político hago mención a esto por ejemplo porque el otro día veía con atención un tweet de esta chica Ocasio Cortés que ha sido muy famosa por ser muy joven por por llegar a una edad muy joven al al congreso de los estados unidos y sabemos que ella es de quizá el ala más una ala más activa dentro del partido demócrata lo cual también la la hecho objetivo de de los republicanos sin embargo esta chica tomaba unos videos que no fueron tomados por ella ella lo que hacía era replicar unos videos que tomó la gente en un episodio muy lamentable en la ciudad de Nueva York donde dos patrullas de policía se topan con una multitud al toparse con la multitud la multitud les arroja objetos y lo que hacen estos dos vehículos es como avanzar un poco a lo cual parte de la multitud unos se caen otros se tropiezan pero el tweet de Ocasio Cortés decía efectivos policiales de la ciudad de Nueva York atropellan a manifestantes bueno resulta que no hubo atropello luego se demostró que no hubo tal atropello es decir hubo esta intención un poco de asustar por parte de estos dos vehículos lo cual no deja de ser delicado también es una situación muy tensa también hay que imaginarse la situación de estos efectivos policiales dentro de esos vehículos acorralados por esta multitud no estoy defendiéndolo en absoluto pero estamos hablando que en esto es un momento de conmoción social bastante confuso sin embargo se toma un video para formar otra matriz de opinión entonces lo muy delicado que estamos viendo de esto es que tenemos desde el presidente del país hasta diferentes actores políticos de fuerzas contrarias también ahora cada uno tirando a su lado y quizá magnificando algunos mensajes lo cual hace todavía más delicado porque esta gente tienen un impacto sobre la opinión pública entonces ahorita hay mucha efervescencia emocional la gente está reaccionando de una manera muy muy emocional a todo esto y vemos que esto justo este discurso del odio está creciendo como la espuma a través de las redes sociales entonces en lugar de incrementar más esta efervescencia los políticos y los representantes políticos deberían más bien intentar calmar porque de hecho el hermano de George Floyd que lamentablemente fue asesinado por un efectivo policial en un procedimiento de arresto de detención ha pedido que por favor cesen los disturbios porque él ni está saqueando establecimientos ni está quemando propiedad privada entonces ha pedido a través de las redes sociales que por favor cesen esto porque tampoco la idea o sea la idea es tú lo has dicho levantar la voz a una deuda social que todavía no está saldada a nivel mundial a nivel mundial pero que evidentemente ahora pareciera que ha trascendido a otras agendas ¿no? Sí la verdad que esto no beneficia en nada y de hecho también lo estamos viendo aquí en España ¿no? en el Congreso de los de los diputados viendo como nuestros políticos pues al final están de alguna manera generando una conflictividad que tendría que ser todo lo contrario es decir vamos a intentar salir de esta posición de una manera de la mejor manera posible ¿no? y hay muchas formas de hacerlo por ejemplo hoy se está votando la sexta prórroga fíjate como todo el procedimiento para buscar los apoyos en la quinta prórroga y ahora prácticamente no se ha hablado nada de con quién de cómo qué acuerdos a qué acuerdos se ha llegado y de qué manera se va a llegar y de qué manera exacto a ese a esa votación favorable sin embargo la semana pasada fue todo lo contrario es importante ¿no? que los políticos de alguna manera que son las personas a las cuales elegimos nosotros como representantes tengan esa capacidad de estar muy por encima de 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 lo que puede ser cualquier ciudadano ¿no? cualquier opinión de un ciudadano hoy leía también una noticia de los chalecos naranja un movimiento que niega la pandemia en Italia un movimiento que ha nacido que viene de la ultraderecha de la parte de la ultraderecha del país y que ya tiene un líder que se reúnen y que niegan el niegan la pandemia igual que hay negacionistas de que la tierra es redonda ¿no? sí, sí es que los llaman los tierraplanistas del coronavirus pues eso entonces también hay gente que niega que haya una pandemia es decir bueno hay cosas que son difíciles de 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 negar ¿no? otra cosa es que estemos de acuerdo en las medidas que se puedan tomar en las soluciones que se puedan tomar en cómo afrontar ¿no? de una manera o de otra pero negar hechos evidentes pues obviamente nos ponen un campo de en el cual todo es posible y ese es el problema ¿no? que todo es posible de todas maneras yo voy a reiterar una idea en cuanto a que los políticos y sobre todo los gobernantes deben ser muy responsables yo sé que esto evidentemente a ver no se ajusta mucho con la realidad o nada tienen que ser muy responsables de lo que comunican y cómo comunican sobre todo el tema de la crispación social porque además me preocupa ver por ejemplo gobernantes gente que está en los gobiernos aquí en Europa que ahora por conveniencia están publicando en las redes sociales algunos mensajes exaltando a grupos que están ahorita pues activos en las protestas en Estados Unidos y esto no deja de ser injerencista y deja de ser también irresponsable porque te estás metiendo de alguna manera en un estado de conmoción de otro país que lo tiene ahorita al límite es decir en Estados Unidos ya se le dio orden a la Guardia Nacional inclusive al ejército de intervenir el otro día lo leía yo creo que es la primera vez que el ejército recibe una orden de estas características y es como la tercera vez que la Guardia Nacional se ve necesitada de intervenir o sea es una cosa muy loca y muy tensa entonces doble y triple responsabilidad por parte de personas que estén en los gobiernos aquí en Europa de estar colocando algún tipo de publicaciones que no tienen ningún tipo de sentido pero que evidentemente también buscan generar algún tipo de crispación y de profundizar determinadas polarizaciones aquí en este territorio veíamos que en Berlín han iniciado ahora unas protestas también como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos se hablaba también de Francia o sea es muy delicado el proceso que ahora viene una suerte de tsunami que viene hacia Europa que bueno además en el marco de esta pandemia es como doblemente delicado ¿no? toda la situación y no sabemos bien a qué nos vamos a afrontar entonces ahorita tú lo comentabas estamos atravesando un momento también muy delicado en cada país en temas de economía en temas sociales como para que encima crispemos más de manera irresponsable o ligera bueno yo creo que se suena ir acabando ¿no? vamos a ver las recomendaciones ¿nos has traído alguna recomendación hoy Pavel? sí justamente hablabas de la particularidad del presidente de los Estados Unidos con Twitter su relación particular con Twitter Netflix ha estrenado una serie que se llama Space Force Fuerza Espacial que está protagonizada principalmente por Steve Carell este humorista estadounidense que se hizo famoso con aquella película de Virgen a los 40 que no viene más que ser una sátira a justamente esta medida de Donald Trump de crear una fuerza de defensa espacial y bueno evidentemente capítulo tras capítulo se habla mucho sobre todo de la manera en que el gobierno estadounidense comunica bueno nos hablan aquí temas de Amsterdam también el tema de las manifestaciones bueno esta serie está muy bien es mucho humor estadounidense pero satiriza sobre todo el tema de la comunicación desde el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo este fenómeno en particular de la creación de la fuerza espacial así que es una de las tendencias en Netflix así que la recomiendo Space Force cuéntame tú yo voy a recomendar un podcast que se ha iniciado este mes que se llama Comunicación Política está realizado por un compañero antiguo compañero de la facultad Francisco que ha empezado este mes como decías miembro de ACOP de la asociación de comunicadores sobre comunicación política comunicación política y lo ha iniciado con un primer episodio en el cual entrevista a un profesor que probablemente todos hayamos leído alguna cosa de él Daniel Hallin un profesor que ya analizó en su momento en el año 2009 pues la cobertura que se hizo del coronavirus del primer coronavirus que hubo el H1N1 el H1N1 la gripe entonces hace una entrevista hablando de ese momento y comparándolo con el momento actual y luego también tiene otros colaboradores y secciones que es muy recomendable es un podcast que es mensual y que nos pone un poco al día de todo lo que son los puntos y elementos que se pueden que se pueden tener en cuenta cuando hablamos de comunicación política fenomenal pues yo creo que podemos llegar hasta aquí agradecer a la gente que ha estado participando a través del chat la gente que nos ha saludado por allá la gente que se ha quedado con nosotros hasta ahora DJ José María ¿tiene alguna recomendación para el día de hoy? Sí, estoy estoy cargando estoy cargando Yo te confieso voy con mi confesión te confieso que tengo pendiente escuchar el podcast de Paco lo vi y quiero tener un espacio tranquilo para poder con calma escucharlo Bueno, pues vamos con una canción que probablemente hayas escuchado Los abrazos prohibidos en la que colaboran distintos distintos cantantes y entre ellos No, no lo había oído No lo había oído Pues muy recomendable Además hoy en el día en el cual han dado el premio el premio Príncipe Princesa de Asturias a todos los los sanitarios pues es un es un buen es una buena canción ¿no? para acabar esos abrazos prohibidos que próximamente dejarán de estar tan prohibidos ¿no? Esperemos Esperemos Bueno, José María un gustazo estar otro miércoles por acá Muy bien Nos vemos el próximo Efectivamente Venga, hasta luego Hasta luego